Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 6 de La Santa Cecilia y el Pastor Lorenz. Un episodio muy adorable, extremadamente adorable. De hecho creo que puede que me dé diabetes, ya que justo cuando lo estaba viendo me estaba comiendo un pedacito de pastel y no es una buena combinación. Pero bueno, un episodio muy bonito. Digamos ustedes qué les pareció, si lo vieron, déjenme sus comentarios, suscríbanse, sus me gustas y nada, los dejo con el resumen. Cecilia estaba esperando a Lorenz que estaba muy ocupado haciendo cosas y como él estaba haciendo cosas, ella estaba libre. Y se dio cuenta que una de las encargadas de la pastelería o cafetería, lo que sea eso, Kelly estaba muy ocupada atendiendo a mucha gente. Y estaba sola trabajando, así que Cecilia quiso ayudarla e incluso le pusieron un trajecito de May. Así que bueno, muy kawaii todo. Ella estaba ayudando y todos estaban sorprendidos porque ella estaba ahí trabajando. Pero bueno, era algo que ella podía hacer porque así podía conversar un poco más con la gente del pueblo, conocerlos más. Y vamos, todo muy bonito. Y obviamente la gente estaba terriblemente encantada con la presencia de la santa ahí en la cafetería. Ahí es donde llega Lorenz para ver cómo iba todo con Cecilia y se la encuentra trabajando así de May. Y claro, eso fue una primera impresión bastante fuerte para él. Ya que no se había dado cuenta de lo bonito que eran esos uniformes que usaban ahí en esa cafetería. Él se le acerca para preguntarle si todo iba bien y si, bueno, cuánto ya debían en los platos rotos que ella había roto. Estaba asumiendo mal porque ella no había roto nada. De hecho, lo estaba haciendo bastante bien hasta que él apareció. Como Cecilia quiere ayudar un poquito más, Lorenz se va a quedar un rato y se sienta con Mel. Recordemos que ella es la adivina del pueblo. Pero ahí mismo llega Kelly diciéndole que, bueno, está agradecida de que la santa haya querido ayudar. Y que aún así le faltan algunas manos. Ya que ahora con Cecilia ahí obviamente llamó mucho más la atención y ya están llegando más clientes. Y claro, eso fue para que Lorenz también ayudara. Y sí, lo hicieron vestirse también de camarero y comenzó a ayudar. Y tienen un momento ahí extremadamente dulce con Cecilia. Ya que Cecilia obviamente le da un pequeño ataque al corazón cuando lo ve vestido de camarero. O de mesero, como quieran llamarlo. Además, con su presencia hace que ella se coloque mucho más nerviosa. Y esta vez casi se cae y bota lo que llevaba a una mesa. Pero estaba ahí Lorenz para salvarla. Además, ella le dice que como él está cerca, bueno, ella puede estar más relajada. Y simplemente quiere irse a un sofá y estar cómoda. Sí, eso es lo que provoca la presencia de Lorenz en ella. Y bueno, ahí tienen ese momento adorable y que todos están poniéndole atención. Sí, todo el mundo sabe ya cómo va a terminar esta relación. Después de eso ya se van de vuelta a la casa y Cecilia quiere volver a trabajar así. Ayudar a la gente del pueblo. Pero eso sí, sin la presencia de Lorenz. Porque si va, bueno, va a comenzar a cometer errores por estar nerviosa. O porque se relaja demasiado con ella ahí. Durante la noche, Lorenz y Abel tienen que ir a ayudar a la gente del pueblo. Porque faltan hombres. Así que se van y dejan a Hasilita a cargo de la casa y de Cecilia. Lo gracioso es que Cecilia se queda frente a la puerta como un perrito esperando que vuelva a su dueño. Es muy tierna, pero bueno. Hasilita le dice que tiene que tomarse un baño y prepararse para dormir. Y bueno, se da cuenta de que Cecilia queda totalmente deprimida cuando Lorenz no está en casa. Además, cuando se está dando el baño, Cecilia se da cuenta que esta es la primera vez que se queda sola. Y se queda sola con alguien de su edad. Con alguien que podría, bueno, ser una amiga. Ya que eso es una experiencia que ella no ha tenido. Cuando ya están las dos listas, Hasilita le dice que como ahora están limpias y calentitas, deberían irse a dormir, pero es Cecilia que le dice que podrían quedarse despiertas la noche. Conversando, hablando cosas de chica y cosas así. Hasilita no lo tenía tan claro porque ella quería ser responsable para que no la regañen. Y creía que dejar que Cecilia se quede despierta era malo y que probablemente Lorenz no iba a estar de acuerdo. Pero, como Cecilia le dijo que le gustaría conocerla más a ella y que podían hablar, obviamente terminó aceptando. Así que fueron a la habitación de Cecilia. Donde Hasilita se dio cuenta que es una habitación bastante sosa. Bastante normal para ser la habitación de una santa. Obviamente esta mini reunión de amigas iba a terminar en ellas dos hablando de Lorenz. Y el tipo de relación que Cecilia tenía con él. Porque es obvio que a ella le gusta. Aunque no deja de avergonzarse cuando Hasilita se lo dice directamente. Lo importante es también ver que Cecilia es feliz. Ella conoce lo que es la felicidad. Y no va a sufrir lo mismo que sufrió la amiga santa que tenía Hasilita. Y que por eso quedó con ese trauma. Pero se da cuenta que Cecilia en ese lugar puede vivir tranquila y feliz. Porque tiene a Lorenz que la cuida. Tiene a la gente del pueblo que también la trata bien. Entonces, bueno, le gustaría que todas las santas tuvieran esa suerte y pudieran ser como Cecilia. Esto se le da la vuelta a Hasilita. Porque Cecilia le pregunta cómo ve Hasilita a Abel. Qué tipo de relación tienen. Pero simplemente Hasilita dicen que él es su sensei. Nada más. Su profesor particular. Pero es evidente que su relación va a ir más allá. Probablemente no en mucho tiempo. Nos damos cuenta que Lorenz y Abel habían sido llamados por la gente del pueblo. Porque se había perdido un niño. Pero ya lo habían encontrado. Y el que lo encontró fue Abel. Ya que tiene experiencia con eso, según él. Ya que usualmente Hasilita se termina perdiendo. Y bueno, él le dice a Lorenz que Hasilita es como un jabalí. Que va por lo que quiere sin mirar atrás. Y bueno, así es como se termina perdiendo. Y por otro lado, Lorenz, bueno, no estaba intranquilo que ellas dos se hayan quedado solas. Porque al final de cuentas, Cecilia hace mucho tiempo que quería ser amigas. Y Hasilita es la más indicada para eso. Cuando ya Cecilia se quedó dormida, Hasilita la puede cuidar ahí. Y mirarla un poco como ella duerme. Y está contenta de que pueda experimentar la felicidad. Y que no tenga problemas como lo tuvo su amiga santa. Aquí llegan Abel y Lorenz. Y cuando apenas abre la puerta, Cecilia los escucha entrar. Y literal, como un perrito. Va a recibirlos abajo a la entrada. Y evidentemente Hasilita no puede evitar reírse por eso. Y le dice que parece un sabueso. Pero para Lorenz es más como un conejito. Hasilita le pregunta qué tipo de animal sería Lorenz. Y ella le dijo rápidamente que sería un osito. Porque es cariñoso y protector. Y para Hasilita Abel sería un zorro. Así que tenemos al conejito y al oso. Y al zorro y al jabalí. Resulta que desde muy pequeño Abel empezó a ver cosas que no eran humanas. Y esto, bueno, la gente se terminó dando cuenta también. Así que lo veían como el rarito. Así que tuvo que dejar su casa. No porque quisiera, sino porque lo echaron. Y así se había acostumbrado a estar solo. Hasta que conoció a Lorenz. Y al final él lo terminó salvando. Así es como se despierta Abel porque eso había sido un sueño. Ya que estuvo mirando unas fotos de hace muchos años. Y bueno, le trajeron esos recuerdos y soñó con ellos. Se encuentra durante la mañana con Cecilia. Y les pasa esas fotos. Ya que ella le había pedido fotos antiguas. Y él se las había prometido. Así que se las pasó. Aunque en esas fotos él también salía. Obviamente Cecilia fue corriendo donde Jacelita. Y para que pudieran verla junto. Cecilia casi se muere, bueno, viendo a Lorenz. Que cuando era más joven, más pequeño. Siempre andaba sonriendo y muy alegre. A diferencia de Abel. Que lo pudieron encontrar en las fotos y que no sonreía nunca. De hecho, era muy serio. Todo lo contrario a lo que son ahora mismo. Como que cambiaron de papeles. Llega Lorenz y salió el tema de conversación de Abel. Obviamente porque estaban ahí en las fotos. Y Lorenz no recordaba que él fuera tan serio. Y se da cuenta también que Jacelita sabía que Abel lo habían echado de su casa. Cecilia escuchando todo esto asumió que era porque. Bueno, él podía ver cosas que otra gente no. Y claro, por eso lo marginaron. Y además está agradecida porque. Cuando Lorenz habló de cuando se conocieron. Lorenz se le acercaba para hacer grupos y trabajar juntos. Porque siempre lo veía solo. Y digamos que Abel no quería acercarse a él. Por una cosa. Y es que sabemos que a Lorenz se le acercan estas cosas. Porque les atrae demasiado a las cosas sobrenaturales. Y Abel no quería acercarse a él. Porque él sí podía verlas. Pero cuando Lorenz se le acercó. Y le dijo que a él le pasaba todo lo contrario. Que él sí quería conocerlo más a él. Era la persona que más quería conocer. Obviamente Abel se acercó y comenzó a ayudarlo. Incluso le dio una cruz. Para que alejara a los gentes que se le acercaban demasiado a Lorenz. Antes que le terminaran haciendo más daño. Y por esto también es que Cecilia está. Muy agradecida. Con Abel por haber salvado a Lorenz. Abel llega y se dan cuenta que estuvieron hablando de él. Y también llega con una carta. Ya que el hermano mayor de Hazelita le había mandado una carta. Y bueno. Le dijo que tenía que responderle rápido. O si no era capaz de ir a buscarla. Después de una rápida respuesta de Hazelita a su hermano a través de carta. Abel la iba a ir a dejar al pueblo para que se la llevaran a su hermano. Pero al final Cecilia salió a hablar con él. Agradecerle porque haya cuidado a Lorenz y lo haya salvado. Pero claro. Abel siente que había sido al revés también. Que Lorenz lo había salvado a él. Porque él fue como una luz cuando él estaba totalmente solo. Así que digamos que se ayudaron mutuamente. Abel le deja claro a Cecilia. Que gracias a que Lorenz lo pudo salvar. Ahora él es diferente. Y además gracias a Cecilia. Que ahora Lorenz tiene a Cecilia para que lo defienda o lo proteja. Él puede enfocarse en otra persona. Y en esa persona es Hazelita. Obviamente hay intereses diferentes. No solo de profesora alumna. Y bueno. Después de todo eso se van juntitos al pueblo. Así termina el episodio número 6 de la Santa Cecilia y el Pastor Lorenz. Un episodio como les dije muy adorable. Muy bonito. Pero diganme ustedes que les pareció abajo en la sección de comentarios. Dejen su me gusta si quieren más. Suscríbanse para ayudar al canal. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.